y estamos en un nuevo vídeo para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda el día de hoy de fortnite 30 de diciembre vale vamos a ver que hay nuevas skins tal vez la de neón porque se acaba el año y si tenemos la de neón que se llama pulso por mil dos mil quinientos pavos el paquete que separado cuesta mil quinientos al igual la de mujer tenemos el pico de neón que se llama hacha de ambiente por 800 pavos a las replantecientes por 1200 pavos tenemos camuflaje brillo sónico tenemos que luz nocturna juego de luces por 800 pavos tenemos fuera lo viejo filo prismático alucinante como una cabra fuera lo viejo 500 200 200 al igual volvieron las de vida nocturna por un estilo extra que se llama rosa por mil quinientos pavos todas estas esquinas como lo pueden ver y apreciar al igual ideación por mil doscientos pavos tenemos palitos luminosos por 800 pavos tenemos obtuvo fluorescente por 800 jinete brillante por 500 subele al bajo por 800 break dance por 800 de la temporada 3 fiebre de disco por 800 y no hay nada y ya se arregló lo del lote de kratos que sólo se podía ver con en inglés pero ahora ya está arreglado y bueno gente eso sería todo si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao al igual me apoyaría muchísimo en llegar a la meta de 700 suscriptores antes de que acabe el año y ahora sí chao chao